Si te atropellas a un tren, amada mía, convirtiéndote los cinco en un saqueño, yo te juro que no me alegrarías, pero sé que te haría mucho bien, y otra vez poner la frameguilla, me lanzó un pecho y te mandó, voy a pasar. Usa correga, usa correga. Oiga pardo, se pardo las camillas, como britan las leyes del talión, tú me pillaste, tú me ingresé. Un seu cuento coema, la attentive la progresión. yo heWeB! Pares, peaceful smile! Es dumneros, cuento más, Tú me pillaste, tú me engañaste, y un gol de la otra me pilla. Tú me escupiste, tú te reíste, y un gol de la otra me pilla. Tú me engañaste, me traicionaste, y un gol de la otra me pilla. Tengo el fusil pa' acomodarte contigo en la sabatilla. Tengo el fusil pa' acomodarte contigo en la sabatilla. Yo te juro que no me alegraría, pero no te vendría nada mal. Yo te quise todavía regalar flores, pero tú me ofendiste sin razón. Hoy yo creo que tú me encuentras pescozones pa' que estemos a mal corazón. Hoy tú me olvidaste, tú me engañaste, y yo te obsequié una flor. Tú me escupiste, tú te reíste, y yo te obsequié una flor. Una flor radioactiva de ser móvil para que te podrás acordándote de mí. ¡Gracias por ver el video!